Es la que lo tienta Y de tanto que lo escuchó La mente le trabajó Consiguió un pistola, hizo lo que dice la canción Blau, blau Ver para creerlo La niña tiene sí y su bebé va creciendo El casalista ya no juega con incendos Su padre la maltrata, le echó de casa y huyendo Él cuida su apariencia, tiene un salvo en el gobierno Abandona su espacio y su familia está sufriendo De Dios te pendo, grande claro es que pretendo Si no busca de Cristo, poco a poco vas muriendo Mami A una de mi confianza me enamoro y en su juego caí La segunda viene por lo cual me llamé Mi detallón no quiere mentir Por eso es que soy hijo de puta y gracia Esta puta fue que yo aprendí Maldita sea el hombre que confía en una mujer Y ahora soy así Una conmigo jugó Y ahora con todo yo juego En mi corazón hay amor Yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó Y ahora con todo yo juego en mi corazón hay amor Y ahora con todo yo juego en virtud Y ahora con todo yo juegoa Y ahora challenge Y ahora con todo yo ejemplo en el 않아요 Amigo, prenda, soy un prostituto Yo la enamoro, yo la he chulo Pa' que se obsesionen y me dejen el culo Hago que se dejen, me cuyo factulo Y no la quiero después que ella culo Le hago cartita, le escribo poemas Y a las dos semanas estoy con otra nena La hago llorar, me hacen una escena Pero hablando claro, a mí no me da pena De ninguna me enamoro Si nací solo, me muero solo Por eso antes de que hagas trucos Primero la uso y después la ignoro Una me cogió de pendejo Pero con esta nadie se queda Y por culpa de si hija de puta Yo no me dejé Y a todas las cogí de pendejas Ninguna mujer se confía Son diablas de noche y demonios de día Por eso yo siempre me paro en la... Radio mode ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más, estamos en la liga cuando estamos en la derrima Encuentras el dinero cuando estás en la cima La tengo, que enamoradita de mi rima Puedo quitar cabrón, pero yo estoy buen cima Ah, buen cima, buen cima, buen cima Júgate que quiso mal tema Buen cima, siempre buen cima Ay, bye Porque tenés la clave de mi estima Yo no me tengo un texto que haces lo que quiero Si no me dices, pregúntame el hielo Bling, parte de mujeres pidiendo bing bing Como legendario, como foco, bling bling Voy en un nivel donde mi pijama es Dolce & Gabbana El coño me brilla sin usar cubana Tengo puta nueva, tú en los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana, amén Soy un yori, también soy un piso Yo con los niños, así como mi ¿Qué ves que tú quieres? Ramón, que hay contigo también No puedes, no puedes, no puedes No puedes, no puedes Nunca te he visto No te he matado